Entonces, también aquí como que de galito le habían ofrecido a lo mejor regalarme un sprinter, pero pues yo no la veo físicamente, ni he visto llorar, entonces yo no creo que podamos jugar así como que ahí te voy a dar, a mí esto es lo que le están plasmando, yo veo, sí, pero no lo están poniendo porque no lo están plasmando, yo aquí lo que veo es que la que más nos ofrece es, o sea, Martínez, también tenía la cuestión, aquí está así, la propuesta de Samaditz tiene firmada, o sea, ¿cómo va a ser unaelería de formar el sillo en serio, de Bebe? Esa es la criminalidad, y ellos la mataron por internet, así, ¿dónde le paro? Sí, ahora, ¿qué será? Esa era la profecía de Samaditz, perdón, todos los que le están prácticamente la mataron por internet, Nos está pasando algo. Pesor Eno, estamos aprobando las concesiones. Creo que lo más sano es que cuando aprobáramos las concesiones, ya nos pasó con el Palenque, aprobáramos en el mismo viaje contrato, lo voy a decir aquí en confianza que estamos y luego una vez dada la concesión, el síndico empieza a hacer manita de cuerpo y aprieta o traba, cuando a veces tiene ese trabajo y hay un acuerdo diferente de una concesión y tienes que ser a veces facilitador para que las cosas se den, se pierde tiempo, se prestan las interpretaciones y se presta a muchas cosas. Yo sugiero que cuando aprobamos estas concesiones, aprobamos un contrato. Quieren un proyecto de contrato. Se aprueba a firmar el presente de contrato. Síndico, no lo quieres firmar, es de sacar un acuerdo y también. Síndico, no lo quieres firmar. Antes de decir quién va a ser, sindicatura no es entsprechada. Eso es, esto es un plato. Aprobamos un Scientists y complete firmalo. Eso es un plato. Firmalo. Síndico. ¿Los zapatos están acabando de decir? ¿Los zapatos están acabando de decir? ¿Los zapatos están acabando de decir? Obviamente, no estoy diciendo que no lo lo dice. Sí, te lo hago así. Sí, te lo hago así. O sea, ya... ...se autoriza. El presente. Le va a sacar un montón de banca. Sobre todo, ¿quién le va a sacar banca? ¿Dónde? Porque luego, ¿quién? Los tiempos se lo vienen. Oye, es que me necesito de ti. Tú ya se hemos quedado. No, pues déjame decirle al síndico. Y anda, ahí metes mucho la presión al presidente. Puedes meterla para la siguiente. Ahorita, con el M que quiere decir, pero para la siguiente... Bueno, yo no digo bien esta. Digo que creo que sí se soluciona esa presión a la que se somete el presidente. ¿Y que igual lo podemos poner aquí? No, no. A ver, ¿por qué? No, no. No. Y es porque tenemos difícil hacerlo. Así es. Sí, o sea, cuando presentes el dictamen, ya presentas el contrato. Y de esa manera, zapas uno, tú no presentas. Y se tiene que aprobar. Y en el acuerdo de tratamiento, votas la concesión. Y el acuerdo. Y si le ponemos una... Pum. Se autoriza a realizar el contrato, Es que es igual, tú no pruebas la concesión, se autoriza el síndico a realizar el contrato, es donde es indicatura, digo no estoy hablando mal, no se hace mal, no se hace mal. No, 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 pero son tratados de irte, no se hace mal. Entonces ahí el síndico aprovecha esa apertura para ponerte atrás de los contratos y mete el presión a la presidenta. Porque luego el concesionario dice, fíjate, yo la guarda está bien, oye, no, échame la madre, luego el síndico, no, madre, así. El que se pierde en el desacato. Es tiempo, porque también hay un desacato si no cumplen con hacer un contrato o poner las trabas. Pero es tiempo que se ahorra uno al tener autorizado ya en la sesión. O sea, no digamos que el contrato se hace antes o después de lo que no hace el contrato. Sí, porque si tú lo pasas a la sesión del ayuntamiento, y se ahorra a la sesión del ayuntamiento, pero el contrato está igual, y el síndico no tiene que jugar en nada. Ese es el que se aprobó. Ya le quitaste la presión. Y si el síndico no lo quiere firmar, no se está sacando la voluntad de él. Ya lo acabaste. Si lo presentamos aquí a la mesa, a la mesa de encima, oye, ¿sabes qué es esta cláusula? Creo que no está ahí, no es esta cláusula, pero ya desde aquí ya se ha aprobado el contrato. Claro. Digo, por aquel principio parlamentario de órgano colegueo, sobre órgano individual, ¿no? Podemos revisar el del año pasado, y ver si algo está en el tema. Sí, pero yo tengo una confianza, más no sé si mañana esté... Ah, ¿hay una parte de allá? No, no. ¿Se autoriza celebrar y suscribir el contrato de concesión con la empresa? ¿Dentro del Palenque certamen? Señorita del Palenque 2017, es que así como los bailes masivos en el embargo de la Feria del Palenque del 2017, la moragia habría que separar dentro del Palenque, en un punto, y certamen señorita del Palenque, porque van a... Como viene la propuesta de la desarmantía, es otra vez que me ha sido desgrosado, y el tiempo viene la relación. Sí, eso se puede. Toma la ley. Gracias. Cuando yo me quiera, igual, quedaría una propia de lo que ya estoy solicitando, de las... ¿De acuerdo a lo siguiente? Así es. Exacto. Esto sería... En el punto del núcleo PLEI, esto sería el encercado, en la normalidad dos partes. Sí. ¿Entonces para otro, o que tienen estructuras ahorita? Como tú digas. No, 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 es que hay que hacer una decisión... Ya tienen el macho. Ya tienen el macho. Ahorita les tengo mucha chava, que se lo puede presentar. El contrato. Exacto. Muy bien. ¿Sí? ¿Quién se les hace mejor? La matrimonía. ¿Sí? En lo que está escrito, en lo que está... la competición, las procesiones... Ya, pues señora, incluso de aquí a mañana, puedes adelantar, incluso, con acuerdos conocidos. Sí. ¿Esto va a ser el contrato? Sí. ¿Esto va a ser el contrato? Sí. ¿Esto va a ser el contrato? Sí. Yo he dicho, las reglas son más eficientemente. Ahí, no le busco, es por... Ya van a ver el mercado. Y la tisquera, acá, continental, nos ofrecen... 100 mil pesos en chequeo, 20 mil pesos de descuento y... el año pasado anterior. Se descubrió el 20% de descuento y ingresan 153.000 pesos. ¿Cómo lo ponen? ¿Tú ves el riesgo del consumo total del palente y el empleo ferial? Pero que todo mundo consume y le dan el discurso. ¿A qué no se centró más con el 20? Sí, claro. Pero entonces ahí al palente o al de los negocios no le dan más. Ah, sí, claro. A parte, a parte. Pero ahí nos dan el discurso de la venta. Si es que un refresco, por ejemplo, ellos te lo dan el 5, en esta venta es 5 pesos. Y ellos te lo dan el 20. Sí, es muy difícil. Ya está, pues, ¿verdad? Entonces, a ver, con el 20%. ¿Y cómo te avisas? Ellos muestran su informe. Eso va a que el cuento le actúa a conocer el núcleo y con el cuento del paráquio de cuánto estás parando de reflexión. Sí, o sea, tienes que hacer un mecanismo para que no quede totalmente suave. Pues, si bien, no tienes una cosa que yo le dené. Bueno, ¿qué? Que no puede totalmente suave. Sí, yo sí te diría a las alturas. No, claro. Porque puede tener algo que lo creer y no puede ser. No, no, no. Pero hablando de los que tienen esta raza, ¿sí de ahí? ¿Cómo pueden ir y no dejarlo también con el informe que traigan ellos? Claro. ¿Qué pasa? 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 Bien. Bien, damos oportunidad a la sesión reciente partir con él. Muchas gracias. Gracias.